¡Aaah! Responsabilidades. Primero despertarse. Segundo ejercitarse. ¡De nuevo a la escuela! ¡Aaah! Quiero dormir. Tercero cepillarse los dientes. ¡Max, ya voy! ¿Tienes hambre? Cuarto alimentar a la mascota. Quinto desayunar. Sexto, hacer la tarea. ¡Lista para ir a clases! Me quedé dormida. ¡Con Ron! ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Y dónde está Harley? ¡No lo sé! Bueno, comencemos con la clase. Llamada entrante de Stacy. ¿Ah? ¡Hola Stacy! Harley, ¿dónde estás? La clase ya comenzó. ¿Qué? ¡Voy para allá! ¡Ah! 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 ¡No la hice! Ya que... No te he alimentado. Está bien. ¿Puedo pasar? ¡Harley! ¡Harley! ¡Llegas tarde! Lo siento. Siéntate. Bueno, entreguen sus tareas. ¡Oh, no! ¡Bien hecho, Stacy! ¡Gracias! ¿Y la tuya, Carly? Es que no la hice. ¡Muy mal, Carly! ¡Stacy, cómo lo haces! Es que tengo una lista de responsabilidades. ¡Úsala y también podrás! ¡Muchas gracias, Stacy! ¡Despierta, Stacy! ¡Despierta! 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 ¡Buenos días, niños! ¡Hola! ¡Hola! ¿Johnny? ¡Ajá! ¿Ajá? ¿Barbie? ¡Ajá! ¿Stacy? ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está Stacy? ¡No lo sé! ¡Ella nunca llega tarde! ¡Llamada de Barbie! ¡Hola, Barbie! ¡Stacy, ¿dónde estás? ¡Sigo en la cama! ¿Qué? ¿La clase ya comenzó? ¿La clase ya comenzó? ¡Me quedé dormida! ¡Tengo que empacar mi mochila! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Necesito leche! ¡Llamada entrante de Barbie! ¿Oh? ¿Vas a venir? ¡Sí, sí! ¡Ya voy saliendo! ¡Adiós, Barbie! ¡Date prisa! ¡Barbie! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Eso no es mi día! ¡Recuerden eso! ¡Stacy, hola! ¡Shh! ¡La clase terminó! ¡Stacy! ¡Lo siento! ¡Me quedé dormida! ¿Me castigará? Le pasa a cualquiera, pero que no se repita. ¡Por supuesto! ¡Gracias! ¡Ya llegué! ¡Hola, Johnny! ¡Llegaste temprano! ¡Hola, papá! ¿Qué tal estuvo la escuela? Estuvo bien. ¡Hora de descansar! ¡Johnny! ¿No tienes tarea? ¡Está bien! ¡Llamada entrante de Barbie! ¡Qué molesta! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola, Johnny! ¿Cómo estás? ¡Ocupado! ¡Adiós, Barbie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Johnny! ¡Es hora de dormir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Adiós, papá! Eso sí que es raro. ¡Buenos días, niños! ¡Hola! ¡Hola, hola! Hoy tienen examen. Stacy, Barbie, y Johnny. ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Toma tu examen! ¡Sí, no se ve! ¡Sí, no se ve! ¡Sí, no se ve! ¡Sí, no se ve! ¡Uh-oh! ¿Ah? ¡Ah! ¡Shh! ¡Mmm! ¡Shh! ¡Johnny! ¿Qué? ¿Por qué te duermes en la clase? Anoche no dormí nada. ¿Y qué estabas haciendo? Estaba jugando videojuegos. ¡El sueño es importante! ¡Debes dormir de noche! Estaba tan interesante que me dejé llevar, pero no lo volveré a hacer. ¡Ah! ¡Johnny, Johnny! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!